El tema del agua es muy importante porque no solamente se refiere a que la persona pueda acceder al líquido vital, sino que eso permite corregir y prevenir una serie de enfermedades derivadas de la mala calidad del agua. Sin agua no hay vida y si no hay vida no hay desarrollo, o sea que agua como el aire son esenciales para la vida. Aparte de ser un bien esencial para la vida, es un bien económico y un bien muy importante para el desarrollo económico. O sea, el agua no solo nos mantiene vivos, sino también nos ayuda a transportarnos, genera energía, lleva agua a los cultivos, a la agricultura, desarrolla alimentos. El 40% de la producción mundial de alimentos está asociado a sistemas de riego. Sin agua no hay alimentos. Es importante notar que América Latina es uno de los continentes que más agua tiene en todo el planeta. Pero hay un tema y es que el agua está mal distribuida. Hay regiones en América Latina que tienen una gran cantidad de agua y otras regiones que tienen mucho menos. América Latina ha avanzado mucho en agua y saneamiento en los últimos 50 años y ha avanzado en función de que ha habido un desarrollo urbano muy grande y en estos últimos 50 años se le ha prestado servicios de agua potable a 300 millones de personas adicionales y a 150 millones de personas adicionales en alcantarillado. O sea que América Latina ha acompañado ese desarrollo urbano, pero sin embargo hay una deuda pendiente porque hay un 25% de la población que todavía carece o recibe de servicios muy precarios en las ciudades de América Latina. Entonces a pesar de un avance enorme hay 25% de la población que está asociada a las personas que viven en zonas marginales urbanas, en zonas de gran vulnerabilidad que reciben servicios muy precarios. El panorama del agua en América Latina con relación al tema del acceso al agua, el saneamiento y el tratamiento del agua es bastante disímil. Con relación al tema del acceso del agua, alrededor del 90% de la gente en América Latina tiene acceso al agua. Con relación al saneamiento, al agua al alcantarillado, ahí las cifras empiezan a empeorar y estamos hablando más o menos de un 60% de la gente que tiene alcantarillado. Y cuando se habla de tratamiento de agua ya estamos hablando de alrededor del 30% del agua que se utiliza solamente tratada.